La historia de un ser 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 Pero las piedras son frías Y le interesaba calor y alegría Las joyas no tenían alma Solo eran espejos, colores brillantes Y al fin bajó hacia la guerra Perdón Y se decía la tierra Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos Y comprendió que la guerra era la paz del futuro Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida La última vez lo viste entre lumo y metralla contento y desnudo Iba matando canallas con su cañón de futuro Iba matando canallas con su cañón de futuro La historia de un ser